Buenas noches, hola hola, ¿me escuchan? Buenas noches, hola hola. Buenas noches, confírmeme si me escucha mi audio, por favor, Sandra. Sí se escucha. Excelente, ahí van a disculpar. Igual, ahorita estábamos terminando otra sesión con otros estudiantes, pero aquí estamos ya puntuales. Así que, bueno, en honor al tiempo, ahorita pues vamos a comenzar en lo que se van incorporando los demás compañeros. Igual, vamos a esperar, si gusta, unos dos minutos. Creo que están conectando, ¿verdad? Bueno, ya vamos a comenzar, solo que vamos a dar un minuto más. Veo que están conectando otros compañeros. Gracias. Y ya vamos a profesional. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Para igual terminar ahí, ¿verdad? Cuadrar con los tiempos. Bueno, ¿me confirman, por favor, si miran mi pantalla? Voy ahorita a compartir. ¿Me confirman, por favor, Sandra? Sí. ¿Visualizan en pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, tengan muy buenas noches, respetables y estimados compañeros. Pues ahora vamos a dar inicio, pues, a este curso de Marketing Digital. Este es un curso de formación inicial, donde ustedes van a aprender algunos conceptos, algunos fundamentos, algunas buenas prácticas para que ustedes puedan mejorar, ¿sí? Este conocimiento, pues, la idea es que ustedes lo apliquen, ¿verdad? Ya sea en su emprendimiento, ya sea en su trabajo, en su empresa, o también en algún proyecto que apliquen innovación. Y ahora, pues, tenemos la tendencia del Marketing Digital, que es una evolución del Marketing Tradicional. Así que, bueno, vamos a comenzar quizás con una pequeña dinámica que es bastante interesante, ¿sí? Esta dinámica, ¿en qué consiste? Es que si estamos hablando de Marketing, el Marketing lleva un método científico que es riguroso, un método científico que lleva métricas o mediciones, que esto en términos sencillos es que vamos a medir nuestros argumentos, vamos a medir nuestros aportes, ¿sí? Y esto igual, en varias sesiones lo vamos a aplicar, y como estamos hablando de Marketing Digital, se van a presentar en un máximo de 28 segundos. Tiene que calcular, ¿verdad? Tiene que mencionar su nombre completo y de un solo voy a pasar la lista, y también tiene que mencionar, ¿verdad? ¿Qué tipo de emprendimiento tiene y cuál es la expectativa con respecto al curso? Así que comenzamos con la compañera, permítame, con el compañero Mario Eduardo, le escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Mario Eduardo Rivas. Bueno, aquí aprendiendo el curso de Marketing Digital para ponerlo en práctica. O sea, quiero negociar por medio de diferentes redes, entonces, ya que he tenido esta oportunidad, voy a aprender un poquito más para ponerla en práctica. Esa sería mi intervención. Excelente, muchas gracias compañero por su métrica cualitativa. Compañera, es lo que nos ha puesto el nombre, ¿verdad? Es el 74886239, si se puede presentar en 28 segundos. Le escuchamos, por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Carla Álvarez, soy de la Unión. Este, tengo un emprendimiento de venta de repostería y postres y espero poder adquirir muchos conocimientos con este curso para poder ponerlos en práctica en mi negocio. Excelente, muchas gracias. Adelante compañera Katia Leslie Escobar. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Katia Leslie Escobar. Pues para mí, marketing digital, estoy con todas las expectativas de aprender, ¿verdad? Las estrategias de marketing. Tengo un pequeño emprendimiento en venta de artesanías y he comenzado por internet a comercializar. Entonces, para mí, pues, conocer más del marketing me interesa mucho. Excelente, muchas gracias compañera Katia. Compañera Jacqueline Valladares, adelante, un gusto, la escuchamos. Buenas noches a todos, mi nombre es Jacqueline Astrid Rosales Valladares. Yo tengo un poco de conocimiento de lo que es el marketing, pero me interesa aprender más a fondo porque mis metas, mis objetivos es en un futuro poder realizar un emprendimiento que tengo en mente y siento que este curso puede ser una guía o un plus para ayudarme a cumplir el objetivo. Bueno, muchas gracias compañera Jacqueline Valladares, compañera Matilde, la escuchamos, por favor, adelante. Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Matilde Enríquez y bueno, pues yo aparte de mi trabajo de lunes a viernes, tengo mi trabajo como maquillista profesional y mi intención de tomar ese curso es para poder mejorar mi manejo de redes porque me cuesta bastante mantener al día mi contenido y pues venderme por ahí. Con mis clientas siempre gano nuevas clientas más que todo por referencias, pero quiero lograr más impacto a través de redes. Ok, muchas gracias compañera, está en la industria de la belleza, verdad, sí, excelente. Zuleima Martínez, adelante. Buenas noches, mi nombre es Zuleima Martínez, soy Timetapá, yo trabajo desde el mes de sábado y también tengo un emprendimiento desde hace seis años, pero lo tengo local. Quise entrar a este curso porque me gusta de independizarme y lograr llegar hasta todo el país. Ok, compañera, muchas gracias, compañero Manuel Enríquez. Adelante, le escuchamos, sí, le escuchamos, adelante. Sí, pues, soy como el que brindamos a los servicios, digamos, como la área de militar, a redes sociales, busco promover lo que es los servicios que yo doy, y más adelante hacer como una gestión digital. Un gusto, gracias a todos. Ok, un gustazo, compañero. Adelante, compañero Jorge José Francisco. Le escuchamos con su métrica cualitativa 28 segundos. Sí, hola, muy buenas noches, mi nombre es Jorge Francisco Cerón, vivo en San Salvador, pues, yo me dedico al área de soporte técnico y deseo poder ofrecer mis servicios, conocer las técnicas y las herramientas que hay para poder hacerlo por medio del marketing digital, y también ofrecer el servicio a otras empresas y poder trabajar para ellas. Excelente, está en la industria TI, ¿verdad? Esa es una industria bastante rentable, pues, muchas gracias por su presentación. Compañera Adela, Cristina Funes, le escuchamos. Hola, buenas noches, mi nombre es Adela Cristina Funes de López, soy licenciada en idioma inglés, pero laboro, ¿verdad?, en el área de que soy profesora, pero tengo un pequeño emprendimiento que es, bueno, una sala de belleza, y me gustaría dar a conocer más lo que son mis productos y darle más auge a lo que es el servicio que ofrezco por medio del marketing. Sé que es una buena estrategia y una herramienta muy necesaria en este tiempo, así que mis expectativas son muy altas y espero mucho. Gracias. Gracias, compañera. Isaias Cruz, adelante, le escuchamos. Gracias a todos, mi nombre es Isaias Cruz Morales, y mi objetivo es estar aquí en aprender el marketing digital es para poderlo aplicar en línea y poder de esta forma... Sí, sí, se le cortó, compañero. No sé si le está fallando el internet. Me voy a presentar de nuevo. Mi nombre es Isaias Cruz Morales, y mi objetivo es estar aquí en este curso de marketing digital es para poder aplicar estos conocimientos en futuros trabajos en línea para otras empresas y en emprendimientos que a futuro pueda tener yo también. Va, muchas gracias, compañero. Adelante, compañera Sandra Elizabeth, con su métrica cualitativa, por favor. Mi nombre es Sandra Asensio, y para mí es obtener un conocimiento, para optar para un nuevo trabajo o un emprendimiento. Ok, gracias, compañera. Adelante, compañera Blanca, Estela, Aquino. Bueno, tengo acá uno de ustedes, muy buenas noches. Mi nombre es Blanca Estela Aquino, soy de Aguachapán. Me pueden buscar en Facebook como Estela Secret. Tengo dos emprendimientos, el primero es de venta de ropa y artículos de uso personal, así como también la venta de quesadillas, que gracias a Dios, pues, ese siento yo que es muy fuerte. Y, bueno, la idea que tengo, pues, en lo del marketing es aprender a cómo utilizar más las redes sociales para tener un mayor apogeo. Buenas noches. Gracias, compañera Blanca. A compañera Lisette Quinteros, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Lisette Carolina Quinteros, tengo cuarenta y un años. Mi negocio se llama Variedades Divino Niño. Tengo un año de tenerlo y me dedico a hacer arreglos florales de chocolate, papelería, manualidades, maquetas. Y, bueno, lo que espero es poder hacer un buen uso de las redes sociales y poder posesionarme más. Sí, excelente. Compañera Wendy de Alvarado, ¿la escuchamos? Buenas noches. Mi nombre es Wendy de Alvarado, ¿verdad? Yo soy casada. La razón por la que me quise inscribir al curso de marketing es porque acabo de iniciar un emprendimiento de una boutique de ropa, cosa que hace un tiempecito aquí de uno, dos, tres meses me ha apasionado mucho eso de la venta, no había tenido experiencia. Y, pues, quisiera aprender un poquito más para poder hacer que mi negocio crezca. Excelente, un gustazo. Compañera Flor Solís, ¿la escuchamos? Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Flor Solís. Yo tengo un vivero de cactus y suculentas. Se llama Cactus Life. Trabajamos en línea. Seguí en Mercadito los fines de semana. Y, pues, mis expectativas en este curso es aprender más técnicas y métodos de marketing para poder posicionar mejor mi marca. Y, pues, así también aumentar la venda. Así que, gracias. Buenas noches. Un gusto. Gracias, compañera Flor. Compañero Óscar Dueños, le escuchamos. Adelante. Muy buenas noches a todos. Soy de San Salvador. Tengo un emprendimiento que se llama Logos El Salvador. Es de artesanías. Hacemos relojes en Texas. También producto en madera. Y me interesa mucho este proyecto porque quiero, pues, mejorar mis redes sociales y así poder alcanzar un mejor mercado. Así es que, un saludo para todos y gracias por la oportunidad. Excelente. Un gusto, compañero. Adelante, compañera Carla Méndez. Le escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Carla Méndez. Soy diseñadora gráfica y tengo también un emprendimiento que son productos personalizados. Yo me interesé mucho por el curso porque sí he tenido como quizás los conocimientos que se pueden dar en Instagram, que no puede ver las páginas, donde te dan tips para poder mejorar tus ventas. Pero también quisiera como profundizar un poco, ya quizás con temas o con un poco más de teoría, para poder ponerlos en práctica, en página y así poder obtener muchas más ventas. Un gusto. Excelente. Gracias, compañera Carla. Compañera Esther Sánchez. ¿La escuchamos? No la escuchamos. No sé si el micrófono no la ha conectado. Está con los audífonos. No, no se escucha. Quizás. Tal vez quizás el teléfono o reinicie. Creo que si está en el teléfono o si no reinicia el internet o el router o el router. Sí. Sí. Ya, entonces. Ajá. Reinícialo ahí, porfa. Aquí vamos a estar pendientes. Sí, es que no se le escucha, compañera. No se preocupe. Vamos a continuar. Yesenia Orante, si se puede presentar, por favor. Buenas noches. Me escucha. Sí, un gusto. Adelante. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Yesenia Orante. Soy emprendedora. Tengo un negocio de mecánica automotriz y el motivo es que yo quiera aprender marketing por lo mismo, ¿verdad? Para obtener conocimiento, para poder promocionar mi negocio y salir adelante, ¿verdad? Con mi negocio. Ok. Solamente. Excelente. Un gusto. Un gustazo. Compañera Daniela Lobos, le escuchamos, por favor, si se presenta en veintiocho segundos máximo. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Lobos. Mi objetivo con este curso es poder ampliar mis conocimientos para ponerlos en práctica con mis negocios o al futuro puedes poder conseguir un mejor empleo. Muchas gracias. Ok. Gracias, compañera Daniela. Compañera Gabriela Herrera, le escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso. Este día comentarles de que me dedico a trade marketing, entonces me gustaría también ampliar los conocimientos de marketing digital porque sabemos de que van englobados y para ponerlo en práctica en el trabajo que estoy iniciando. Excelente, gracias. Excelente, gracias compañera. Compañera Gemima Salazar, nos escucha, si se puede presentar, por favor, actívese un micrófono. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Mi nombre es Gemima Salazar y yo, bueno, trabajo de lunes a viernes, pero también soy fotógrafa y estoy ayudándoles en una academia de fútbol y en el manejo de redes sociales. Entonces, mis expectativas sobre el curso son, pues, aprender a mejorar las estrategias para tener más conocimiento y un mejor manejo de las redes sociales. Gracias, compañera. Compañera Ana Nolasco, si se puede presentar, por favor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Nolasco. Actualmente tengo un emprendimiento de ropa y más artículos de dama. También estudio administración turística y me gustaría adquirir nuevos conocimientos para también promover servicios y productos turísticos. Excelente. Gracias por su aportación, ¿verdad? En la presentación. Compañera Tatiana Gabriela, la escuchamos. Adelante. Buenas noches. Yo soy Tatiana Gabriela Hernández y mi principal objetivo es desarrollar y aprender un poco más del área y así en un futuro poder desarrollar y aplicar estos conocimientos en un emprendimiento. Excelente. Gracias por su presentación, su métrica cualitativa. Compañera Zulma Callejas. Adelante, la escuchamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Zulma Callejas. Pues, el motivo de estar en este curso es para aprender un poco más. Tengo un poquito de conocimiento del marketing, pero me gustaría como actualizar y poder aplicarlo a ciertas ideas que tengo para un proyecto. Excelente. Gracias. Bueno. Bueno, tenemos un grupo bastante diverso. La idea es que ustedes, ¿verdad? Se lleven un conocimiento que sea práctico, un conocimiento también que sea teórico, pero eso es la idea, ¿verdad? ¿Me confirma si mira mi pantalla, por favor? Sí. Bueno. Sí. Como yo les reiteraba, ¿verdad? Ahora, pues, vamos a abordar, ¿verdad? Igual vamos con el tiempo bastante ajustado, pero igual vamos bien. Este es un curso de marketing digital donde ustedes van a aprender los fundamentos, van a aprender los conceptos y la comprensión de la base de marketing, ¿sí? Sí. Pero, sin embargo, toda esta semana vamos a trabajar justamente en este tema, ¿verdad? No crean que vamos a ir a la carrera, ¿no? Vamos a ir a una velocidad bastante moderada. Pero lo que yo quiero es que ustedes comprendan, que desarrollen su pensamiento creativo, su pensamiento analítico y como les menciono, ¿verdad? Yo trabajo con algunas universidades, ¿verdad? Aquí, San Salvador. Y nosotros trabajamos con los equipos de diseño de productos, con los compañeros de marketing, con los compañeros también de administración de empresa, con los equipos de ingeniería. Y les digo siempre, ¿sí? Cuando, qué es lo que hace la diferencia de un publicista, de un mercadólogo junior y de un senior, que es como lo más avanzado, yo les digo, es sencillo, es que el experto, el especialista, tiene unos conocimientos validados sistemáticamente o tiene una estructura en su mente, en su pensamiento, que eso le da una valía, le da una autoridad para decir, este proceso se hace así, así, así. Paso uno, paso dos, paso tres. En términos prácticos, ¿verdad? ¿Qué sería? Es sistematizar el proceso. Bueno, me presento, pues igual, mi nombre es Juan Reyes, soy publicista, he manejado marcas como, de consumo masivo, marcas de telefonía, marcas con presupuestos de más de tres ceros, cuatro ceros, y también he desarrollado proyectos tanto con, a nivel público, a nivel privado, por ejemplo, nosotros organizamos el San Salvador Emprende, ¿verdad? Con la administración anterior, hicimos modelos de análisis de, de estrategias de mercadeo escalables, también trabajo en el ecosistema de innovación pública digital de El Salvador, que para los que no sepan qué es el ecosistema, son todas aquellas empresas que están en la economía digital, y trabaja con los asistentes de métricas, con los mercadólogos, con los publicistas, con los de finanzas, y nosotros estamos creando un andamiaje de empresas que, en marketing, lo complementan con un montón de herramientas, ustedes, o sea, se sorprenderían, ¿verdad? Pero, como les digo, algo práctico que ustedes pueden usar es Google, o sea, no es Google, sino, perdón, es WhatsApp Business, ¿sí? Imagínense que se trae un sistema de contestar mensajes automáticos, y si no tienen la aplicación, se las recomiendo. Es bastante bonita, interesante, incluso yo la tengo, y este es su portafolio, ¿sí? Para los compañeros, dijeron que habían compañeros de diseño gráfico, de turismo, de administración de empresas, personas que estaban en, para cambiar de carrera, entonces, si ustedes quieren venderse como una oportunidad, incluso, yo les digo, su portafolio, ahora su currículum, ya no es un documento, sino que es su LinkedIn, su WhatsApp Business, su Instagram, o su otra red social, ¿verdad? Su TikTok, si tienen, ¿verdad? Entonces, esa es su carta de presentación, ¿sí? Entonces, vamos avanzando, bueno, el objetivo de la sesión, ¿verdad? Quizás para toda la semana, es comprender, entender esas buenas prácticas, con los fundamentos que son las bases primigenias que les van a dar a ustedes, mucho conocimiento, y claro, la idea no es acumular conocimiento, así como dice el licenciado Montenegro, el director de INSAFOR y el licenciado Montenegro, que tenemos que desarrollar la teoría, pero también la práctica, la par, ¿qué quiere decir? Si yo les digo, vaya, hagamos las cuatro P del marketing, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos en la práctica? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, ah, yo lo aplico, voy a hacer una estrategia de promoción del dos por uno, ¿cuáles son los días que más pistos hay, verdad, en la economía salvadoreña? Los días de pago, incluso sabían que los días de pago aumentan los precios, algunos productos y servicios, eso se los dejo como una variable de ingeniería de mercado, ¿sí? Bueno, un poco, ¿verdad?, lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, el conocimiento de este curso, ¿verdad?, ¿cómo lo van a desarrollar ustedes, verdad?, lo van a desarrollar a través de sus cinco sentidos, a través de lo que miran, piensan, tocan, escuchan lo que les dicen, lo que les cuentan, lo que argumentan, lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? Vamos a practicar, así que voy a solicitar igual cuando hagamos una dinámica nos puedan colaborar, ¿sí? Bueno, al hablar del origen del marketing estamos hablando de esa base, ¿verdad?, ¿sí? Esto pues, como les digo, acá sale marketing y esto pues trae sus inicios, ¿verdad? Son bastante peculiares, ¿verdad?, que esto nace en Estados Unidos, pero sin embargo, anteriormente, pues, años antes, han venido desarrollando, por ejemplo, esto nace pues con los epicentros de comercio de la antigüedad también, ¿verdad?, que tomaron esa base, ¿verdad?, de cómo hacer comercio, cómo hacer publicidad, cómo intercambiar, por ejemplo, mercancía, y ya esto pues, igual, la palabra marketing viene del francés, que se refiere, pues, a eso, ¿verdad?, a la compra y venta de bienes y servicios, pero ya en Estados Unidos, ¿verdad?, se hicieron investigaciones bien estructuradas, investigaciones con método científico, y si usted sabía que marketing es método científico incorporado, y es lo que más me gusta, usted puede saber si algo funcionó o no funcionó, y cambiar la estrategia, ¿sí?, o retomar o pivotar. En la cultura startup tenemos un concepto que dice, equivocarte rápido, equivocarte barato, y no te enamores de tu idea, enamorate de la solución, oigan, anoten eso, bien interesante, no te enamores de la idea, enamorate de la solución, por ejemplo, si ahorita me dicen, mire, ¿qué es lo que está demandando?, o ¿cuáles son los vacíos que hay en el mercado?, yo digo, productos de la canasta básica, productos de consumo masivo, productos de comercialización, ¿verdad?, con referencia con la parte logística, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con la salud, etc., etc., entonces esa es una buena oportunidad. Y así como les menciono, ¿verdad?, el marketing es bastante interesante, incluso yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Texas, ¿verdad?, un proceso que nos dieron de formación, y nos hablábamos de todo esto, ¿sí?, que ellos son unos expertos, igual, los americanos, y nos han dado estos buenos aportes que ustedes los pueden aprovechar, ¿sí?, bueno, luego, ¿verdad?, como yo les mencionaba, el origen del marketing, pues, nace en Estados Unidos, siglo XIX, siglo XX, para enfrentar y evolucionar las empresas, para crear oferta, para crear demanda, incluso hay algo bastante interesante que ustedes pueden estudiar, la ley de oferta y demanda de Adam Smith, que es un economista, y que muchos de los productos ahí le puede dar algunas herramientas, algunas nociones de cómo comercializar eso, ¿sí?, y también, pues, también nace con John Wanamaker, dice que popularizó, ¿verdad?, estos términos, y también ellos hicieron algunos estudios, también en las universidades, ¿verdad?, como en la Universidad de Chicago, ¿verdad?, lo que aquí no dice, ¿verdad?, pero ellos empezaron a hacer como ese movimiento, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo podemos evolucionar?, por ejemplo, yo me recuerdo algunos comerciales, ¿verdad?, o de publicidad, que también tiene que ver con marketing, de la publicidad de antes, ¿verdad?, me recuerdo que para Navidad existía algo que se llamaba la nueva milagrosa allá en el centro, eso fue para los noventas, entonces, esa es una publicidad bastante tradicional, pero marketing tiene un montón o varias aristas que las vamos a ir tocando poco a poco. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a ver si la compañera nos comparte, Flor Solís, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Va. Como recuerden, marketing es comunicación, es retórica, es dialéctica, es saber comprender los argumentos, transmitir mensajes, entonces, decime, ¿cómo te imaginas que nació el marketing en aquella época, verdad?, en Estados Unidos, ¿verdad?, allá por los 1950, también allá por el siglo XIX, siglo XX, ¿cómo te lo imaginas vos de tu perspectiva, desde tu argumento, desde tus criterios? Adelante, tenés 30 segundos. Pues, me imagino que fue prueba y error, porque en ese tiempo no me imagino que hubiese teoría o algo, sino más bien fueron probando, esto no funciona, esto no nos funciona, y ahí fueron preguntándose por qué, me imagino que, así como muchas otras teorías que van a prueba y error, y ahí fueron perfeccionando ya las métodas. Excelente. Entonces, si vieron la compañera, se ajustó a una métrica, a esto le llamamos en marketing métricas o KPIs le llaman uno, ¿verdad?, que podemos hacer un KPI o un indicador clave de desempeño. Entonces, ahorita yo apliqué algo que se llama métrica cualitativa. Hicimos una medición de un contexto, de un argumento que yo estaba realizando, así que vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? La idea es que ustedes, pues, interactuemos, ¿verdad? La idea es que, como les dije, vamos a aplicar los cinco sentidos, así como dicen los psicólogos, Freud, Jung, y otros psicólogos y otros pedagogos que dice que lo vamos a desarrollar el conocimiento con los cinco sentidos, ¿sí? Ahorita yo estoy practicando, pero yo quiero que ustedes practiquen también y tengan esas buenas prácticas y habilidades técnicas. Carla Méndez, decime el mismo, la misma pregunta, ¿sí? Argumentame, ¿cómo te imaginas que nació el marketing desde aquel entonces? ¿Cómo se transmitió? Si hubieron dudas. ¿Cómo te lo imaginas, pues, desde tu criterio y desde tu opinión a nivel profesional o personal? Justo estaba pensando y remontándome a aquella época en lo personal. Pienso que quizás una de las técnicas que ellos pudieron haber ocupado son esas cuestiones de hacer cartelitos, como explicar ahí todo el producto, poner cómo se llamaba, y ese quizás iba generando el de boca en boca que ahora conocemos y que se decían, ah, miren, en aquella tiendita tienen tal cosa, ah, qué chivo comprarlo. Entonces, más que todo, yo me imaginé eso, que seguramente ahora no existe, bueno, en aquel entonces no existían las técnicas que ahora tenemos de imprimir un flyer, de imprimir un afiche, pero seguramente ellos se le ingeniaron para poder así, poder tener el detalle de sus productos y eso ser visto al de las personas que visitaban, ya sea su local, su tienda o cualquier negocio que tenían. Ese es como mi opinión. Excelente, sí, está aterrizado, entonces ya ven, ustedes son inteligentes, tienen la capacidad, tienen el discernimiento de los datos y sí, varios de los ejercicios que vamos a hacer durante todas las sesiones van enfocados en eso. que usted argumente, que usted defienda o que usted dé un punto de vista y con eso, pues como les digo, ¿verdad? Vamos a ir haciendo un aprendizaje mutuo, colectivo y eso es importante. En marketing usted va a tener que trabajar con finanzas, con ventas, con la parte jurídica, con la gerencia legal, va a tener que trabajar con una parte incluso de mercadeo, ¿verdad? Otros áreas de mercadeo, ¿verdad? Entonces publicistas, mercadólogos, analistas de datos, ingenieros en sistemas, ingenieros en computación, es una de las áreas que interactúa casi con todo, ¿verdad? Todos los sectores y todas las unidades, ¿verdad? O direcciones en una microempresa. ¿Hasta aquí no hay preguntas? Bueno, no hay preguntas. Bueno, continuamos, sí. Entonces, marketing, ¿sí? Entonces, si queremos nosotros estudiar, si queremos nosotros obtener resultados, ¿verdad? A través de una métrica, una medición, una metría, nosotros tenemos que estudiar a los expertos, ¿sí? Los expertos ya generaron un camino, ya generaron algo que nosotros podemos aprovechar, ¿sí? Entonces dice, hay un dicho que dice, ¿verdad? Para entender el presente, tenemos que estudiar el pasado. ¿Y el pasado quiénes son? Los que ya recorrieron el mismo camino, se equivocaron, gastaron miles de dólares y nosotros podemos aprender de los errores de otro y de los también de los aciertos que ha tenido. Y uno de esos especialistas es este gran gurú o gran figura, Philip Kotler, que es alguien de las autoridades de marketing más destacada, incluso ya les recomiendo los libros, los pueden conseguir en internet o los pueden comprar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos aporta? Dice que es un proceso social y administrativo por el cual grupos, individuos, obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación de oferta y libre intercambio de productos y servicios de valor con otros, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ya sea marketing tradicional o marketing digital, yo les digo, incluso en televisión, yo, a mí me toca analizar la parte de economía digital en Canal 8, cuando ustedes puedan me miran, cada dos meses estoy yendo al programa a las 8 de la noche en Canal 8, yo les digo, sí, generemos valor, generemos una oferta diferenciadora en los epicentros de comercio en El Salvador, que es un epicentro de comercio, un lugar donde se concentran tanto compradores como vendedores, que puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo y práctico, la tiendona, ese es un epicentro de comercio, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos valor? Imagínense que toda la cadena de suministro que alimenta El Salvador casi el 80% viene de Guatemala y Honduras, ¿sí? Imagínense que esos emprendimientos son emprendimientos de alta rentabilidad que también igual tienen sus costos agregados, ¿verdad? Y como les digo, es bastante bonito que ustedes se instruyan, ¿sí? Algo que les digo, incluso yo tengo un amigo que trabaja en una multinacional aquí en El Salvador, aquí por los edificios de La Gran Vía y me dice, mire, fíjense que nosotros estamos haciendo análisis, estamos ocupando herramientas de microlearning para estructurar datos, ¿sí? y es algo que viene y es algo que viene con marketing digital, ¿sí? O son herramientas bien interesantes que ustedes las pueden ocupar y como les digo, no se limiten, sean creativos y puedan evolucionar, ¿verdad? Esos conceptos, ¿sí? Bueno, al hablar de marketing digital, ¿verdad? Igual, siempre sale a relucir, ¿verdad? La palabra proceso, ¿sí? Dice que es un proceso de utilizar internet para promocionar, para crear campañas, para encontrar oportunidades de vender o aumentar la venta de una manera o con un producto o servicio o una empresa o marca, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ocupar la cuarta revolución industrial que son herramientas digitales como automatización, master learning, incluso, si ustedes, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, mire, profesor Juan, y lo que usted habla, pues, ¿cómo yo lo puedo aplicar y no tengo pisto, o cómo lo puedo hacer con poco dinero? Yo le digo, sencillo, apalancate o busca apalancamiento, así como dice Robert Kiyosaki, busque herramientas gratuitas y qué herramientas gratuitas están al alcance de un clic o de 20 segundos en su celular, bajen la aplicación de Google My Business, creen su perfil, creen su herramienta herramientas y automáticamente, como les digo, les va a ayudar, pues, a crear esa innovación disruptiva, ¿sí? Entonces, marketing digital es apoyarte de las herramientas de tecnología, de la información o las TIC o las, o la TI, como dicen muchos, ¿verdad? y es eso, ¿sí? Vamos a complementar lo que sabemos, lo tradicional con lo digital y hace unos superpoderes, así, se los digo, es bastante importante que ustedes lo apliquen y como les digo, esto va evolucionando, incluso algunas de las metodologías, procesos, sistemas, métodos, metodologías, las complementan, pero siempre, siempre se mantienen esas bases que son sólidas. Bueno, vamos a hacer también interactivo, vamos a abrir quizás un pequeño espacio de preguntas, compañera Gabriela, ¿sí me escucha? Confírmeme, por favor. Sí le escucho. Vaya, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Ya voy a proyectar, pero ahorita yo lo que quiero es que ustedes desarrollen su comprensión, su entendimiento y cómo lo vamos a desarrollar a través de discernir datos, ¿sí? De opiniones, criterios, argumentos y marketing es eso, es conversación, es retórica, es dialéctica, los grandes mercadólogos, publicistas, saben de retórica cómo vender un producto, entonces, decime qué comprendes con tus palabras por marketing digital y cómo lo aplicas ya en tu trabajo, idea de negocio o tu proyecto actualmente. Hola, buenas noches, pues, para mí el marketing digital es una herramienta que se ocupa para dar a conocer una marca, un negocio, los productos que nosotros vamos a vender, al mismo tiempo se pueden medir las interacciones, si uno está buscando tener más interacción con clientes potenciales o con clientes que ya han tenido un contacto con la marca, pues, usamos también el retargeting y nosotros lo que hacemos es usar las herramientas de poco presupuesto para ampliar nuestro alcance, al mismo tiempo lo que podemos hacer, como decía el profesor, es usar Google Business, eso es como un tema nuevo para mí, pero lo estoy practicando porque se pueden hacer campañas publicitarias con poco presupuesto y que tienen alcances como de 6.000 personas a la semana que lo que nosotros podemos decir de que no lo podemos alcanzar con una publicación normal, entonces, marketing digital se presta para que nosotros tengamos interacción con todas aquellas personas que no alcanzamos, ahorita ya también se pueden financiar en dado caso tengamos presupuesto lo que es leads, que es como que dejan los datos y nosotros los podemos contactar directamente para ofrecer los productos, entonces, una serie de herramientas que se están dando en marketing digital que nos permiten acceder a una nueva era donde podemos exponernos fácilmente y al mismo tiempo nosotros podemos hacerlo con poco presupuesto que es lo que se está buscando porque las empresas ahorita están como con los costos elevados y no van a querer invertir, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la manera de hacerle uso al marketing digital porque hoy todo el mundo anda a un teléfono entonces podemos llegar fácilmente a los ojos del cliente que nosotros queremos captar en el caso que queramos rentabilidad y en el caso que nosotros queramos darnos a conocer pues entonces tenemos que usar también marketing directo y hacerlo generando impacto algo que llame algo que llame la atención a las personas y que pueda darnos a conocer que nosotros resaltemos en su teléfono que no nos pasen ni una vez entonces eso es lo que yo opino es realmente importante el marketing digital y por eso estamos aquí para aprender excelente gracias compañera por tu importante argumento tu opinión así que compañera Matilde dígame con sus propias palabras cómo usted está aplicando marketing digital y cómo lo puede seguir mejorando ¿sí? bueno cómo estoy aplicando marketing digital en mi caso como soy maquillista profesional yo tengo que mover mucho me tengo que mover mucho por imágenes por fotografías por videos mostrar qué es lo que hago mostrar pues en mi caso los maquillajes para ese es mi ese es como mi mi como usted decía esa es mi carta de presentación porque cuando yo tengo alguna clienta que me contacta por whatsapp pues lo primero que preguntan es si tengo fotografías de mis trabajos entonces pues mi idea o lo que yo pretendo buscar es mejorar la forma en que yo manejo mis redes sociales porque creo que lo hago como muy básico y quisiera hacerlo más interactivo y meter más promociones también cosas que capten la atención de los clientes y clientes que ya son míos y potenciales entonces así es como la estoy ocupando ahorita y también eso es lo que yo quisiera lograr sí excelente bueno continuando verdad vamos a seguir con con la temática verdad entonces si hablamos de marketing tanto a nivel tradicional como a nivel digital entonces tenemos que volver a esa base verdad sí entonces tenemos los enfoques de marketing que los enfoques de marketing pues son algunos conocimientos importantes que ustedes tienen que saber por ejemplo tenemos el enfoque a la producción verdad que dice que se da cuando los consumidores prefieren productos que tengan alta disposición y presencia en muchos puntos de venta y con un coste bajo por ejemplo ahorita que está caro todo verdad ahorita necesitamos pues que los productos pues hayan más verduras hayan más huevos hayan más por ejemplo productos de consumo medicina entonces eso nosotros o sea ese es un enfoque que se puede aplicar a la medicina a la comida etcétera incluso también hasta el transporte verdad que a veces es bastante limitado verdad aquí en la capital y ese es uno de los enfoques que igual yo siempre les hago la cordial invitación que usted siga leyendo siga instruyéndose aquí pues le queremos dar un conocimiento que eso existe pero les digo es bastante bastante extenso así que eso es algo que igual lo pueden seguir investigando también tenemos el enfoque al producto que a que se refiere que los clientes o consumidores prefieren lo mejor en cuanto a la calidad por ejemplo quienes de nosotros pues decimos bueno voy a comprar unos zapatos por ejemplo a una marca reconocida porque entonces ahí nos estamos enfocando pues en este producto que de calidad verdad entonces eso pues como les digo verdad es algo que existe verdad y que también es uno de los enfoques de marketing que igual puede haberse enfoque o especializarnos pues igual en crear productos de alta rentabilidad o productos de alta calidad y que claro el mercado por causa y efecto nos va o vamos a obtener un resultado bastante favorable también tenemos el enfoque a la venta verdad que busca con los bienes no buscados es decir aquellos que los consumidores no piensan en comprar por ejemplo a quienes les ha pasado verdad a todos quizás estamos en el mercado local o estamos en el supermercado y de repente pues compramos algo pues que o sea no lo teníamos presupuestado y no gastamos el pisto así como decimos a buen salvadoreño entonces a eso nos referimos verdad que a veces por ejemplo yo siempre les hago me da esa curiosidad y siempre ahí tienen una respuesta como hacen los que venden por ejemplo los de las funerarias esos productos a veces o sea como va a convencer eso incluso nosotros tenemos un dicho en la comunidad de startup como vender o como vender digamos torbetes o como vender helados en el polo norte y como venderle hamburguesas al mcdonald entonces es como decir algo no complicado pero si ese es un enfoque bastante interesante y como les digo verdad ustedes pueden seguir investigando pueden seguir instruyéndose y la idea de este curso es que ustedes tengan unas bases y puedan decir bueno ah yo necesito esto ah yo creo que lo puedo combinar con marketing por ejemplo de afiliado o marketing de influencer puedo hacer inbound marketing puedo aplicar esta métrica si entonces otro enfoque quizás que este es el que más me gusta de los dos últimos verdad es el enfoque a marketing o sea es como un enfoque bastante integral un enfoque basado en resolver problemas necesidades y destinar los recursos de la organización verdad este es un enfoque bastante eficiente entonces yo les digo miren por ejemplo busquemos oportunidades incluso yo les menciono a los estudiantes de las universidades miren donde están los vacíos del mercado uno me dice miren fíjense que un vacío que yo miro en el mercado es que el producto hagamos como centrales de distribución de productos porque la gente a veces tiene que viajar tres horas para ir a tener un producto a otro departamento a otra ciudad a otra comunidad entonces eso como les digo uno tiene que ver los vacíos que hay en el mercado y este enfoque como les digo aquí lleva ingeniería de mercado análisis de Max D análisis de comportamiento del consumidor análisis del buyer persona y todo tipo de análisis pero eso es lo importante que ustedes tomen conciencia que eso existe y si saben que existe ustedes dicen bueno esto yo lo voy a aplicar entonces como decíamos anteriormente marketing es generar valor a nuestra comunidad generar valor a nuestra empresa generar valor también a todo el entorno colaborativo a ese entorno dinámico que es creativo y que les digo es bastante importante que ustedes sepan que hay diferentes tipos de nichos de mercado y también de herramientas para utilizarlo de ahí tenemos el enfoque este también es bonito el enfoque al marketing social que quiere decir esto que nosotros podemos aplicar una estrategia de cómo mejoramos nuestro entorno cómo mejoramos nuestra ciudad nuestra comunidad y esto va pues relacionado con los valores relacionados al cambio climático a cómo mejoramos por ejemplo nuestra casa comunal por ejemplo y algo otros compañeros verdad le llaman el marketing de 360 grados entonces tiene varios nombres y como le digo dependiendo los autores igual si ustedes en la universidad lo estudiaron pueda que lo encuentren con diferente forma pero sin embargo es bastante complementario entonces a eso me refiero que ustedes visualicen que ustedes entiendan que marketing puede tener diferentes interpretaciones pero lo importante es que ustedes sepan que existen estos procesos y creen sus propios análisis sus argumentos su dialéctica y les digo como yo les menciono si usted va a trabajar en marketing yo por eso me metí a estudiar analítica de datos o como analista de datos es porque yo puedo entender desde cómo funciona finanzas mercadeo el área legal y puedo sacar métricas a todos los niveles ¿sí? entonces y eso como les digo no lo maneja quizás una persona tradicional pero ustedes que están incursionando sepan que pueden hacer sus propios procesos incluso ahorita les voy a mostrar me confirma si miran mi pantalla sí 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 se mira la pantalla va entonces si ustedes visualizan ese era un ejemplo que hacíamos con los compañeros y yo les decía había una compañera de diseño gráfico que me decía yo le hacía la pregunta ¿cómo sistematizarme un proceso parametrizar un proceso para diseñar un arte a un cliente yo le decía yo le daba como las variables le daba tres variables que es paso 1 paso 2 paso 3 ¿sí? ella me decía mire lo primero que yo hago es tener una reunión porque no sé qué es lo que quiere el cliente no sé si tiene pisto tengo que saber si tiene una limitante tengo que ver esta cosa tengo que ver la otra y la otra que hacíamos en el paso 2 o lo parametrizábamos y hacíamos un análisis foda así me decía la compañera vamos a hacer un análisis foda y un análisis de las empresas que hacen lo mismo que nosotros y cómo le damos nosotros una interpretación un proceso un sistema que le ayude a mejorar y alcanzar un objetivo y aparte después me decía el paso número 3 es diseñar la idea ¿sí? entonces por ejemplo me recuerdo que alguien se conectó y dijo que trabajaba en un taller ¿sí? entonces ¿cómo aplica marketing? sencillo con las con las metodologías que le vamos a enseñar durante todo el curso y con esto que haga complemento ¿qué puede hacer usted? por ejemplo para atender por ejemplo para reemplazar por ejemplo ahorita voy a hacerles una simulación ¿verdad? de mercadeo para reemplazar un motor sistematice los pasos ¿sí? sistematice paso 1 paso 2 paso 3 de ahí ¿cómo yo hago para cobrarle al cliente? primero paso 1 paso 2 ¿y está haciendo marketing? sí porque está vendiendo un servicio entonces y eso es como les digo de las herramientas poderosísimas incluso yo ahorita dirijo equipo de 30 alumnos de 40 alumnos y los divido ¿verdad? para que hagan procesos ¿sí? entonces tenemos alumnos de ingeniería tenemos alumnos de las mejores universidades tenemos de diseño de productos y les digo hagan un proceso no se compliquen con tanta cosa ¿verdad? de información hagan un proceso y sigan las 4P del marketing sigan los conocimientos de la matriz AMSO para diversificación de productos sigan esta herramienta sigan los principios ¿verdad? que existen y como les digo esto esa es mi invitación ¿sí? que ustedes le dediquen tiempo le dediquen un poquito de conocimiento y como les digo ¿verdad? nosotros pues no estamos hablándole de teoría sino que incluso ahorita justamente estamos trabajando en algunos proyectos relacionados a la factura electrónica y eso es algo que les digo ya viene ahorita en unos meses ya va a ser o tal vez el otro año ¿verdad? ahorita están en la transición va a ser obligación hacer todos los procesos digitales y ustedes también como emprendedores como empleados de organizaciones o de proyectos tienen que estar en la sintonía que ahorita lo digital van a escuchar más que viene un poquito la transformación y por eso les digo tenemos que prepararnos en mente prepararnos en conciencia y también en crear procesos como yo les sistematizaba por acá ¿verdad? en las primeras láminas era esto ¿sí? que ese conocimiento importante súper importante lo vamos a desarrollar con sus cinco sentidos lo que igual también les hago la invitación ¿verdad? que ustedes puedan ingresar en la plataforma recuerde que donde dice sección uno es que al finalizar ¿verdad? esta semana tiene que completarse tanto la teoría y hay un pequeño quiz de pregunta o un pequeño análisis al final ¿sí? entonces de lo que hemos venido les vamos a estar hablando nosotros les hacemos la cordial invitación y para los compañeros que se conectaron de último vi una métrica por acá ¿verdad? entonces si por favor me pueden escribir a lo que es a mi WhatsApp personal porque yo tengo que parametrizar las listas de ustedes y voy a necesitar que si si me si me escriban y me digan miren mi nombre yo estuve en la sesión entonces para los últimos compañeros vea que ya no los pudimos ahí ¿verdad? parametrizar su asistencia entonces eso es importante ¿sí? y como les digo ¿verdad? la idea es que ustedes puedan y son son inteligentes ¿verdad? yo siempre así les digo a los estudiantes a nuestras emprendedoras a nuestras mujeres emprendedoras que ustedes todos tenemos la capacidad a veces a veces lo que nos cuesta a veces es como ordenarlo o hacer esos procesos sistémicos o esas parametrizaciones incluso me recuerdo con un gerente de innovación de la universidad aprendí esa palabra y les digo me ha servido de mucho y les digo todo en la vida te ayuda aunque vos tomes un curso que digas no que esto no va a servir les digo tiene una herramienta dice que nadie puede ser lo que no está preparado de ser si ustedes quieren ser mercadólogos quieren ser community manager quieren trabajar en publicidad quieren trabajar en marketing tienen que desarrollar con conciencia ese conocimiento y como les digo ¿verdad? es algo importante y volviendo a los enfoques de marketing es que miren ese enfoque como una oportunidad mírenlo como como lo puedo monetizar ¿sí? por ejemplo para los compañeros de diseño gráfico ¿cómo hago que el cliente me vuelva a comprar una segunda vez? ¿sí? le doy atención al cliente lo personalizo el diseño tengo paciencia soy amable etcétera y por ejemplo para la compañera que decía que vendía estaba en una pastelería ¿cómo hago que la experiencia esa user experience ¿cómo hago que la persona que me compre un pastel diga wow o sea la recomiendo por recomendación de boca en boca y como les digo eso eso es lo importante ¿sí? así que vamos a abrir un pequeño espacio de reflexión en verdad esto con la intención de que ustedes pues como les digo son inteligentes son creativos tienen la capacidad y la intención es esa que cuando usted termina este curso yo lo que a mí me alegra mucho que a veces me encuentro emprendedores me los encuentro en las universidades me los encuentro en centros comerciales me dicen ah mire usted me dio un curso ¿verdad? el de marketing ¿se acuerda de mí? y yo les digo sí o sea yo les digo a todos los miro como una oportunidad para que puedan desarrollar sus conocimientos y como les digo ¿verdad? si ustedes me dicen puedo monetizar lo de marketing yo se los digo con absoluta confianza incluso yo he trabajado con incluso los dueños de estos que han comprado ahorita la franquicia de de Miss Universo El Salvador y les digo qué bonito yo me siento orgulloso que yo trabajé con con esa franquicia montando el opening montando los eventos montando la musicalización y les digo es bonito porque yo digo yo fui parte de esa historia hace años anteriores en mis turismos en mis bicentenario y creamos marcas incluso creamos una marca de eventos me recuerdo relacionado a belleza y como digo todos tienen la capacidad imagínense yo pude a los 22 años que ni tenía conocimiento de marketing bien definido como no pueden ustedes si ya tienen una idea de negocio ya trabajan de esto así que compañera comenzamos con una compañera Matilde decime compañera en 20 segundos qué conocimiento te llevas qué idea te gustó qué es algo que te llama la atención en esta breve sesión y como les digo toda la semana vamos a hablar de fundamentos vamos no hablar sino que vamos a debatir argumentar y vamos a exponer algunas variables que son interesantes para ustedes así que te escuchamos compañera Matilde adelante bueno me llama bastante la atención las nuevas las nuevas redes o aplicaciones que hay bueno no nuevas sino que que han cambiado para poderse enfocar más en el marketing por lo fuerte de las redes sociales porque regresando un poquito al principio de la clase de antes el marketing era en televisión en radio en carteles y ahora desde que están las redes sociales pues marketing digital verdad entonces es una manera súper fácil para poder crear uno su propia marca personalizada súper al modo que uno la quiere ir creando y la quiere ir moldeando entonces la forma en que estas redes se prestan para tener promociones o el tipo de de posteos que uno puede ir haciendo para interactuar con los usuarios es lo que me llama la atención y lo que quisiera yo conocer más a profundidad no como simple por por encimita como dice uno sino más técnico para poder sacarle más provecho entonces eso me llama bastante la atención y al conocer más conceptos uno lo puede como categorizar mejor y hacer que encaje en 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 el en el ¿cómo se llama? en el emprendimiento de cada uno uno puede saber por dónde es el mejor camino para que poder sacarle el mejor provecho excelente compañero Jorge José Francisco decime qué es lo que te llamó la atención qué consideras que aprendiste nuevo en la sesión y cómo te puede ayudar en tu idea de negocio o proyecto o trabajo o emprendimiento bueno el hecho de que hoy en día con la el avance de la tecnología pues tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas digitales verdad como las redes sociales estas tienen sus propios atajos para poder hacer publicidad y poder comercializar no entonces eso es realmente una una gran ayuda y pues yo deseo poder conocer cada uno de estos de estas rutas no para poder ofrecer mis servicios también vaya excelente compañera Esther si nos das ahí tu métrica de lo que aprendiste que consideras que te llamó la atención que no conocías y cómo lo puedes aplicar en tu idea de negocio trabajo o emprendimiento te escuchamos ok buenas noches hoy si se me escucha verdad si si perfectamente reiniciaste me conecté del teléfono mejor ajá bueno yo considero que algo que me gustó me llamó bastante la atención de este de esta clase fue eso de crear procesos o sea todo se puede sistematizar hay que ser creativos esa parte cuando definía el marketing digital verdad de de sumar lo tradicional el conocimiento fundamental de marketing ya con lo digital que se pueden hacer cosas muy creativas y nuevas que pueden ayudar a resaltar a posicionar etcétera entonces y que es posible a través de procesos sistematizar todo y pues eso me llevo de esta clase excelente gracias compañera compañera Carla Méndez decime qué es lo que te llamó la atención si escuchaste una palabra nueva algo te sorprendió o te asustó verdad también y cómo eso lo puedes aplicar a tu idea de negocio emprendimiento eh sí la verdad que tenía una consulta cuando usted mencionaba eh Google Business tenía la duda si era lo mismo que es Google Ads eh sí yo mencionaba WhatsApp Business ajá mencionó sí ese sí lo he escuchado ajá entonces yo también esa duda si es el mismo que porque yo le digo yo he visto muchos que se menciona esta palabra de Google Ads para hacer campañas de publicidad para para que la publicidad sea directa al cliente no hacerla perder que yo invierto dinero y no me funciona de nada entonces yo tenía esa duda si es el mismo término o estamos hablando de algo diferente son dos términos diferentes sí lo de ADS son dos son cosas diferentes el Google My Business o sea es otra herramienta entonces en esto de marketing van a escuchar a veces términos parecidos verdad pero no significan lo mismo sí incluso hay plataformas que tienen lo de ADS verdad que son herramientas para pautar para hacer publicidad y como les digo verdad algo que igual una recomendación es que ustedes tienen que conocer lo que hay y como cuando van a cocinar tienen que ver agarro esto pruebo esto voy a poner esto entonces hacer combinaciones yo incluso he trabajado algunas campañas publicitarias que no necesariamente tienes que ocupar ADS sino que más se mueve orgánicamente la marca y como les digo incluso tengo unas páginas que automáticamente yo ni las actualizo tan seguido sino que solita solo el nombre vende y como les digo no todo el mundo es así pero incluso tengo una página que incluso la pueden buscar se llama mente brillante frase y les digo solita aumenta y comenta la gente wow solo el nombre vende así que esa sería la entonces esa es la parte que igual en lo personal a mí me gustaría mucho como aprender como crear ese tipo de campañas que sean que den bastantes resultados y que tengan el alcance bastante amplio para poder llegar a esas otro tipo de personas sí vaya igual un consejo para todo igual tenemos unos minutitos extra cuál es el consejo si usted quiere hacer campañas quieren hacer exitosos tienen que tener rentabilidad del 80% de ganancias netas yo le digo aprendan marketing y combínelo con estadística eso es un superpoder así se lo digo estadística usted dice cómo puedo combinar eso aprenden a hacer segmentación o sea son aprender en pocas palabras procesos entonces procesos con marketing ciencia método y les digo eso le va a ayudar bastante como les digo no es algo que yo me estoy inventando incluso cuando nosotros hemos manejado presupuestos de marcas grandes no les puedo decir los nombres porque no o sea no les tenemos que dar publicidad verdad por contrato de confidencialidad pero esa es la intención que ese es el arte como digo esta es una ciencia que usted va probando esto funcionó esto este es mi vaya persona por aquí me tengo que ir y todo así que en las próximas sesiones igual vamos a abordar verdad si Jorge si tengo una consulta este google ads es el mismo google ad word en un tiempo allá por el 2008 tuve la oportunidad de medio travesearlo verdad que incluso uno le pone los horarios define el momento en el que la gente empieza a hacer búsquedas en google no sé si es lo mismo si fíjate que como te digo varias herramientas evolucionan verdad tengo que entender que si hay evoluciones de esas herramientas pero como te digo eso quizás lo vamos a profundizar en las otras sesiones para que igual para que quede claro pues yo igual o sea siempre yo les digo vamos a traer los datos sustentados y vamos a traer la casuística si yo quiero convencer por ejemplo a una junta directiva a mi tío a mi amigo a un socio a un partner business yo te digo yo les digo o sea yo no voy a hacer suposiciones sino que yo te voy a traer los argumentos los datos y así vamos a argumentar eso pero sería en las próximas sesiones compañero ok muchas gracias vaya excelente bueno vamos a abrir quizás la última participación verdad para que igual todos podamos quizás aprender de una manera colaborativa así que Ana Paniagua si nos comparte ahí verdad su micrófono por favor nos escucha no la escuchamos compañera si buenas noches si hoy si hoy si la escuchamos si hoy si adelante Ana Paniagua no me presenté al principio soy de la libertad y soy ama de casa para mí todo es nuevo verdad no tengo conocimiento alguno sobre el marketing digital y pues me gustan las ventas tenía un negocio y lo cerré pero este me llama mucho la atención lo de las ventas y es por eso que me inscribí en este curso y me gusta eso me quedo con la frase de enamórate la que usted dijo enamórate de la solución y no de la idea verdad y crear esa necesidad en el cliente crear el deseo en el cliente los diferentes enfoques del marketing eso es lo que me ha gustado y me ha llamado mucho la atención vaya excelente bueno abrimos quizás la última participación Wendy de Alvarado si nos puedes dar tu argumento en 20 segundos qué es lo que te gustó qué es lo que te asustó o qué aprendizaje te lleva verdad para las próximas sesiones adelante pues yo creo que estaba igual que Ana para mí todo lo que usted dijo fue nuevo en especial lo de Google Business verdad no pensaba que eso podía existir jamás en mi vida lo había oído pero realmente me llevo con mucha curiosidad para seguir interactuando más y aprendiendo más sobre el marketing digital y el marketing directo porque yo trato directamente con los clientes en mi boutique de ropa verdad realmente es increíble esta área de marketing y creo que por eso es que quisiera aprender más excelente bueno pues yo igual les agradezco su tiempo yo sé que están haciendo un esfuerzo llegan cansados de trabajar pero sin embargo todos tenemos obligaciones pero igual yo sé que esto se les va a retribuir verdad yo sé que es un conocimiento que van a adquirir y como les digo verdad gracias a INSAFOR y también al centro de formación inglés corporativo ustedes pueden hacer posible este estudio así que así la compañera Matilde decía Google ADS WhatsApp Business así que bueno igual solo les hago el recordatorio verdad para los compañeros que entraron de último ahí yo postean el grupo si no igual voy a escribir en otro momento me pueden escribir para igual anotarlos en la lista de asistencia verdad por el tiempo igual la tuvimos que pasar un poquito rápido pero igual se incorporaron otros compañeros pero cualquier cosa me escriben ahí está el WhatsApp o también ahí está la compañera de soporte de nuestro equipo para ayudarles a solventar y la otra invitación es que entren a la plataforma empiecen a hacer a estudiar ahí hay unos videos hay alguna base teórica y como les digo verdad esto les va a dar un super poder y que le van a sacar pues provecho verdad así que bueno les dejo y que tengan una bonita noche y que tengan un descanso reconfortable así que nos vemos y bendiciones hasta la próxima mañana gracias buenas noches feliz noche buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos